El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó de forma rotunda la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para cooperar con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. Fuentes diplomáticas europeas confirmaron a Confidencial que el gobierno rechazó a través de su embajador en Ginebra sostener algún contacto con la Comisión y permitirle su ingreso al país, alegando que la Comisión es parcial y sesgada porque representa un ataque contra Nicaragua alineado a los intereses de Estados Unidos. Al oficializar su rechazo a la Comisión de Expertos Independientes, el gobierno está desafiando el mandato que acordaron los 20 países que votaron por su creación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 31 de marzo. Defensores nicaragüenses de derechos humanos consideran que el grupo de expertos de la ONU podrá cumplir su mandato pese al rechazo del régimen orteguista, porque ahora existen una serie de herramientas que les permitirán acceder a los testimonios de las víctimas sin necesidad de ingresar a territorio nicaragüense. La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional ratificó este martes 14 de junio el decreto presidencial emitido por Daniel Ortega y publicado en la Gaceta Diario Oficial, en el que se autoriza el ingreso a partir del 1 de julio de efectivos, equipos militares, naves y aeronaves de Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, México y la Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas para fines de ejercicios militares y humanitarios. Durante el debate de aprobación de este decreto legislativo, los diputados orteguistas cuestionaron duramente los señalamientos a esta iniciativa hechos por funcionarios de Estados Unidos. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La Corte Suprema de Justicia religió 11 magistrados, incluyendo a los sancionados Alvaluz Ramos y a Marvin Aguilar como presidenta y vicepresidente de esta institución. Sin embargo, cinco nombramientos que debe realizar la Asamblea Nacional siguen pendientes desde 2021. Por desacuerdos de la pareja presidencial informaron fuentes del Poder Judicial a confidencial, sin brindar los detalles de la pugna presidencial. Un magistrado bajo condición de anonimato confirmó que el acuerdo de corte plena para reelegir a Ramos y Aguilar se firmó el pasado viernes 3 de junio y en el mismo se confirmó por dos años y medios a los magistrados Armando Juárez como presidente de la Sala Constitucional, a Armen Paul Cuadra en la Sala Penal, a Iliana Pérez en la Sala Civil y a Yadira Centeno en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La prolongación de la dirigencia de la Corte Suprema de Justicia es un espaldarazo del Ejecutivo a uno de sus principales brazos represores. La gestión judicial se ha caracterizado en los últimos cuatro años por legalizar la represión contra los opositores y mantiene al menos a 182 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega se apoderó de las oficinas que el movimiento María Elena Cuadra donó a la Fundación Teletón, luego de que la Asamblea Nacional despojara de su personería jurídica la Organización de Mujeres Trabajadoras el pasado 15 de febrero. Los tres inmuebles donados ubicados en Managua, Juigalpa y Chontales funcionarían como centros de atención a la niñez con capacidades diferentes. Sin embargo, desde hace semanas el régimen se apoderó de las oficinas ubicadas en Managua y colocó a las afueras de las instalaciones un rótulo que indica que la propiedad pertenece al Ministerio de Salud, dijo el presidente de Fundación Teletón, José Taboada, al diario La Prensa. Hasta mayo de este año, la canasta básica que contiene los principales alimentos para la dieta de los nicaragüenses, al igual que otros servicios y vestuario, alcanzó los 17,332.52 córdobas, su nivel más alto si se compara con el observado en diciembre de 2016, que fue de 16,255.38 córdobas. En los primeros cinco meses de este año, la canasta básica aumentó 1,077.14 córdobas, según cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. El incremento acumulado este último año es más fuerte debido a la crisis internacional de logística y la invasión rusa a Ucrania. El grupo de los 23 alimentos, que representa el 69.6% del total de la cesta básica, fue el que más experimentó encarecimiento en sus precios. Te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua, el vistazo satírico de las noticias del momento con Juan Carlos Zampié, titulado Solamente se habla ruso, el 19 de Murillo y cero pruebas en la última Mirada News.